La llanta que resiste cualquier comparación, que resiste cualquier camino, resistencia a toda prueba, de México para el mundo, llantas Blackstone. Desde pequeños, portaron los colores rojinegros del Atlante del Salto que les inculcó su familia, y ahora se abren paso en el profesionalismo con los leones negros de la UDG. Los hermanos José y Kevin Lomelí, mejor conocidos como los Gabachos, militan en la segunda y tercera división del cuadro melenudo, y aunque a veces son competencia dentro de la cancha, nunca dejan de apoyarse. José Inés tiene 21 años, es medio de contención y milita en la segunda división, y ya tuvo experiencia de entrenamientos con el primer equipo de los universitarios, y jugó 10 minutos en el partido amistoso ante el Atlas, jugado en el Estadio Jalisco el pasado 30 de diciembre, por lo que se espera tenga más oportunidades en la división de ascenso. Yo inicié a los 16 años en la institución de Toluca, aquí de Guadalajara, ya después de no darle edad en cuarta división, pues ya busco por otro lado, y es donde UDG me abre las puertas. Sí, desde niño, desde los 3 años, siempre he jugado en esta institución, siempre, siempre desde niño, igual porque mis papás y familia siempre han sido de aquí, de este club. Mi papá me inscribió allá en una escuelita que se llama Toluca Ferrocarrilero, después de ahí dejé de jugar un tiempo, ya nomás jugaba aquí en el Atlante, fue como mi hermano me dijo que si quería ir a entrenar y así, ahí a UDG nomás así para que me vieran, y ya después fue como me registraron ahí en UDG. ¿Qué juegaste? No sé, como sueño de todo niño, ¿no? Llegar a primera división, y sí es lo que día a día se está trabajando para poder lograrlo. Desde niño, lo que he soñado es llegar a jugar en primera división, que es lo que estamos trabajando, entrenamiento tras entrenamiento, y pues, estamos trabajando para eso. Como te comento, desde los 3 años, yo aquí en este club, siempre me la he vivido, desde niño, veía a mis tíos, jugar a mi papá, y antes, pues, lo único que me inspiraba aquí eran las reservas, que se ponían muy bien, y era como una meta desde niño, porque me gustaba que se ponían muy bien los partidos, veía a unos jugadores y jugaban muy bien, y fue cuando desde niño me encantó el fútbol, y a seguirle adelante. Yo siempre a mi hermano lo he orientado, ¿no? Le he dicho que, pues, como siempre he estado en una categoría más arriba, pues, platicamos de cómo es el nivel, las cosas que tiene que hacer, lo que nos pide el profe, para que él lo vaya siguiendo, cómo se trabaja en la categoría donde yo estoy, y sí, sí hemos platicado varias cosas, incluso él me ha comentado qué tengo que hacer para, pues, que me vean en otra categoría más arriba, qué hago, qué hago, que si estoy haciendo bien esto, que lo otro, y es cuando ahí, es cuando entra un poquito el diálogo entre los dos. Porque él siempre me orienta, pues, pues, me dice cómo están las cosas, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, y, pues, al principio sí fue, era difícil cuando jugamos en tercera, porque él estaba en segunda, y, pues, yo jugaba en tercera, y lo bajaban a él. Por mi culpa no jugaba. Y, pues, era la misma posición, y, pues, a mí me sentaban y él jugaba. Y, pues, era muy difícil aceptar eso, y, pues, me fui adaptando, y viéndole las cosas buenas y malas, y fui aprendiendo mucho. ¿Qué siempre me ha inspirado es mi tío Chava? Mi tío Chava, sí. Me gustaba, como te decía, me gustaba ver las reservas, y, pues, yo nomás me enfocaba en él por cómo era. O sea, podría ser que rústico, no sé, pero tenía algo que me llamaba la atención verlo. Más aparte que, pues, un día nos dio una charla, no sé, y le tomé el lado bueno. Él nos comentó que también jugó profesional, pero que él no llegó por su indisciplina, por cómo era, por lo que hacían las concentraciones. Y fue cuando yo me fui adaptando y fui tomándolo como un ejemplo por las cosas buenas que nos decían.